Muy bien, una de las canciones que vamos a aprender a tocar en guitarra para acompañar, que es muy bonita y que la acompañan muchas personas a la hora de cantar, se llama I Love I You. Ya tenemos acordes para poder empezar a acompañar nuestras primeras canciones. Voy a enseñártela muy lentamente. Probablemente en este curso vamos a durar las lecciones que quedan grabando estribillo por estribillo porque la canción es un poquito larga. Vamos a ir con la primera parte. La primera parte lleva Do, ok, lleva Sol. Como todavía no sabemos el Fa como es, vamos a hacer el Fa mayor séptima, que te lo enseñé. Con ese se puede acompañar, ¿de acuerdo? Fa mayor séptima, Do y luego Sol. Luego otra vez, el Do, Sol, Fa, Do y Sol, Se. Ok, tenemos las notas. Ahí te las iba editando para que las vayas viendo, ¿verdad? Puede ser un rasguedito hacia abajo. Recuerde que el rasgueo se hace del bajo principal hacia abajo, ¿ok? En el caso de Fa, rasgueas de la cuarta cuerda hacia abajo para empezar a utilizar, ¿ok? Por ahí vi el avance de Oda a la Alegría, el cambio. Está excelente, va muy bien, sigue practicando, vas muy bien. Sigue practicándolo y verás que irás perfeccionando cada vez más. Si te gusta cantar, pues puedes hacerlo. Y si no te gusta cantar, pues lo que puedes hacer es tararearla, ¿verdad? Para yo saber dónde vas tarareando, ¿de acuerdo? En el cambio. Vamos a hacerlo despacito, ¿ok? Bastante tiempo atrás, Sol. Había un gran volcán, Fa. Que vivía allá, Do. Solitario en medio, Sol. Mar, Do. Al mirar desde ese altar, Sol. Que en pareja hay que estar, Fa. Quiso tener, Do. Un amor, Sol. También, Do. Y de ser por fervor, Sol. Un cántico, le brotó y al Fa. Deó, sin parar, Do. Su, la, va, Sol. Si. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y volvemos a repetir para que te la aprendas bien la primera parte, hasta que ya logres agarrar velocidad, ¿verdad? Porque la canción va haciendo este ritmo. Hace un, dos y tapa. Y lo que cuesta es el cambio. Luego te voy a enseñar, cuando te aprendas bien los acordes de la canción total, y veas cómo va acá abajo, cómo va a ir la canción, y vayas haciéndolos, te enseñaré ya el ritmo. Le entramos al ritmo, perfecto, ¿verdad? Pero ya primero tienes que saberte los acordes, por lo menos hacer el rasguillito hacia abajo. ¿Ok? Vamos de nuevo. Despacito. Fa, mayor setting. Que vivía allá. Do. Solitario, medio sol. Mar. Do. Al mirar desde ese altar. Sol. Y en pareja hay que estar. Fa. Quiso tener. Do. Un amor tan sol. En. Do. Y de ser por fervor. Sol. Un cántico le brotó. Fa. Y ardeció. Sin parar. Do. Su lava. Sol. Así. Repetimos. Do. 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 Bastante tiempo atrás. Sol. Había un gran volcán. Que vivía allá. Do. Solitario, medio sol. Mar. Do. Al mirar desde ese altar. Sol. Sol. En pareja hay que estar. Fa. Quiso tener. Do. Un amor. Sol. También. Do. Y de entonces apareció. Sol. Fa. Fa. Una. Do. Mi. Sol. La secuencia es fácil para que te la aprendas. Do. Sol. Fa. Do. Sol. Repite. Do. Sol. Fa. Do. Sol. Otra vez. Do. Sol. Fa. Do. Sol. tres veces, hace lo mismo, tres veces, no sé si te diste cuenta, pero míralo ahí, do, fa, e, perdón, do, sol, fa, do, y sol, cinco veces las notas, do, sol, fa, do, y sol, solo tiene el fa de diferente en el centro, repite do y sol, otra vez, do, sol, fa, do, sol, ahí llevamos una, repite la segunda, do, sol, fa, do, y sol, llevamos dos, falta una, do, sol, fa, do, y sol, ok, vamos a estirar un poquito los dedos, estiramos los deditos, que nos salgan esas mentirillas por ahí, muy bien, que estemos practicando bastante, ok, bueno, A long, long time ago, there was a volcano, living all alone, in the middle of the sea, He's a high above his bay, watching all the couples play, and wishing that he would be someone too, I'm from his love and call this song, I'm from his love and call this song, Yo no soy muy diestra en el inglés, pero por ahí ojalá más o menos Es que lo estoy diciendo muy despacio, ¿verdad? Está bonita, está bonita. Vamos en español mejor. Y de ser por fervor un cántico le brotó y ardió sin parar su labasí. Sol. Fa. Sol. Un, dos, tap. 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 Ese es el que hay que practicar, el un, dos, tap. Para aprender la canción. Muy bien. Un, dos, tap.